hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar es viernes y este programa lo sabe viernes para hacer un resumen informativo viernes para contar los temas principales de este 11 de agosto de 2023 viernes para darme ese sorbito amargo que ponga punto y final a todos los días de contarles los temas principales de la isla así que voy con este primer sorbito del día amargo eso sí para despertarme informativamente y sobre todo concluir la semana informativa después de este embuchito sin azúcar les comento que las bajas pasiones digamos todo eso que al ser humano le explota muchas veces más por la emoción que por la reflexión son algo que debemos controlar cada día no debemos guiarnos por ese ese impulso muchas veces de odiar envidiar agredir porque todo eso pues nos conduce por caminos muy retorcidos muy amargos y muy nefastos pero que se hace uno cuando vive bajo un sistema bajo una política de estado que potencia alimenta es más que fomenta estas bajas pasiones como la envidia bueno eso ya es un poco más complicado porque cuando uno nace un contexto de adoctrinamiento donde envidiar la ganancia de otro la prosperidad de otro el éxito de otro se convierte en el caldo de cultivo de la propia ideología imperante y de las políticas que terminan siendo leyes siendo legisladas siendo aceptadas y digamos teniendo un impacto en la vida cotidiana bueno y ahí estamos un gran problema la envidia señoras y señores es una parte digamos inherente a este tipo de sistema el castrismo es profundamente envidioso porque se basa en que usted odie al que tiene pero porque tiene esa persona ahí está la gran pregunta no solamente está la explotación no solamente está esquilmar a otros sino mucha gente que ha sudado ha trabajado ha labrado durante años y años para lograr lo poco que tiene yo siento que en esto de las pequeñas y medianas empresas las llamadas mi pymes que ahora mismo han sido recién autorizadas en cuba están en el centro del debate y de la contienda de opiniones a nivel popular muchas veces se mete en la pezuña la digamos esta óptica de la envidia fomentada del estado es más las mi pymes tienen un gran oponente entre los los extremistas del oficialismo que creen que nadie debería tener una empresa que nadie debería tener la posibilidad de importar que nadie debería tener la posibilidad de decorar un local para que alguien se sienta y consuma un producto dentro del fíjense que enrevesado esto porque hay que decir que las mi pymes están entre dos fuegos los que creen que se están prestando para la inflación muchas de ellas están además apalancadas por el poder otras tienen facilidades que un ciudadano común no posee y por otro lado está digamos este fuego del envidioso desde las posiciones más recalcitrantes que aseguran que bueno no se les puede dejar enriquecer que es el enriquecimiento que trae como consecuencia a dónde nos lleva en una sociedad son preguntas que los cubanos estamos por empezarnos a hacer porque nos han desprovisto de tantas cosas que ni siquiera sabemos lidiar con la prosperidad ajena señoras y esa es la vieja envidia de siempre esa que pone verde el rostro y que lamentablemente no hace avanzar a las sociedades es el castrismo el fomento de la envidia este sistema el caldo de cultivo para esa baja pasión me temo que si hay que desterrar esos sentimientos imagínese estar en la calle necesitar tomar un poco de agua refrescarse quizás adquirir un refresco una limonada pero se encuentra usted ante el problema de que la mayor embotelladora de cuba así mismo la fábrica los portales tiene un problema muy serio para poder producir porque no tiene envases suficientes para almacenar sus productos que son básicamente agua embotellada refrescos y otro tipo de bebidas refrescantes eso lo ha tenido que confesar incluso la propia prensa oficial que ha dicho que esta fábrica los portales los portales ha tenido que reducir en aproximadamente un 33% su producción desde 2018 cuál es el impacto de esta caída en picadas estamos hablando de una fábrica que suministrada al comercio interior fundamentalmente pero el que se nutrían restaurantes cafeterías paladar y sobre todo la vida doméstica los niños que iban a la escuela podían llevar quizás un pequeño envase o pomo de agua refresco malta u otra bebida si la fábrica funcionaba pero con este menoscabo todo esto digamos que influye directamente en la vida cotidiana por tanto suben los precios lo cual hace que para muchas familias se vuelva incosteable el acceder a estos productos y mientras tanto otro fenómeno que ocurre es la llegada masiva de productos importados al país porque la producción nacional no puede no puede suplir eso así que ya saben los portales se ha convertido en el gran portal para que lleguen mercancías importadas porque no hay envases en la isla para llenar o al menos cubrir en parte la demanda de agua embotellada refrescos maltas y otras bebidas voy no solamente a remedar sino también a rectificar a un poeta diciendo que este agosto es el mes más cruel para los cubanos y cuando llegamos a este momento del año estamos bastante hartos y desgastados por las altísimas temperaturas de las últimas semanas pero también cansados de la ineficiencia estatal que en verano se hace digamos más evidente bueno pues debo decirles que la unión eléctrica de cuba está pronosticando cada día déficit de suministro eléctrico que rondan o se acercan a los 500 megawatts cada jornada lo que trae como consecuencia que los apagones se extienden por toda la isla esto tiene un impacto violento no solamente a nivel residencial la vida doméstica la posibilidad de dormir una madrugada completa con este tremendísimo calor si no hay un ventilador un aire acondicionado sino también el sector productivo e industrial así que agosto nuestro mes más cruel llega caliente caliente y con muchísimos apagones programados tenía solo 36 años cuando murió pero sin embargo parece eterna así estoy hablando de la artista cubano estadounidense ana mendieta que murió a la temprana edad de 36 años en un incidente bastante polémico y lleno de interrogantes cuando cayó del piso 34 de el edificio donde vivía en nueva york ahora una exposición está nada más y nada menos en busca del origen si ese es justamente el título de esta muestra que está siendo presentada hasta el próximo 17 de septiembre en la ciudad montpellier francia y que indaga en más de 15 años de producción de ana mendieta la muestra además explora en particular como ella nunca dejó de reinventarse desarrollando además un lenguaje escultórico original efímero eso sí a veces performativo en acto pero siempre siempre nutrido por un en una investigación sobre los mitos primitivos y el arte rupestre así que ya saben los que tienen la suerte de estar por estos días en francia en montpellier pueden disfrutar de la expo en busca del origen dedicada a esa cubana ilustre magnífica y eternamente joven que es ana mendieta muchas gracias con esto me despido de toda la semana informativa hasta el próximo lunes deseándoles que tengan un sábado y un domingo tranquilo en familia como siempre digo con buenas lecturas y por qué no con una magnífica exposición que se cruce en el camino muchas gracias por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en 14 medio puntocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos muchas gracias no olvides